Música Hey que tal colonos del espacio, bienvenidos a mi canal Estrategia Espacial en Español Y hoy os traigo ese pedazo de juego que os prometí en el vídeo que hice de el mejor juego y mod de Star Wars Aquí os traigo el juego Sins of a Solar Empire Rebellion con el mod Sins of a Galactic Empire Y seguramente os preguntaréis, Gengisar, ¿con qué facción ibas a jugar? Nos dijiste en el anterior vídeo que ibas a elegir una de tus facciones favoritas Y evidentemente la voy a elegir Voy a elegir un mapa con un máximo de dos jugadores para jugar De hecho, para que lo estoy diciendo, lo tenéis abajo en el título del vídeo Las guerras clon y voy a jugar como la república Así que vamos a elegir a la república Y como enemigo a la confederación de sistemas independientes Vamos a elegir el símbolo de la república, lo vamos a poner en rojo Y el enemigo lo vamos a poner con el símbolo de la confederación de sistemas independientes Vamos a ponerle que sea de tipo económico Ya que, bueno, es la confederación de sistemas independientes, ¿no? Y se dedica a comerciar y aumentar su economía rápidamente Este juego es así como un estilo en Age of Empires Así que tenemos que hacer las cosas muy rápido Así que antes que nada me voy a dedicar a construir Lo que sería una estación de investigación militar Y otra estación de investigación civil Que nos va a ayudar a aumentar nuestra investigación Tanto civil como militar Entonces aquí seleccionas el planeta Seleccionas lo que quieres construir Edificios planetarios Estructuras logísticas, militares Y los tipos de naves Vamos a construir algún crucero Como por ejemplo Había uno que era de tipo diplomático Si mal no recuerdo Que me permitía Aquí está Ir de un sistema a otro Sin que me atacase ningún enemigo Aquí podéis seleccionar el planeta En esta banda de aquí debajo podéis ver los edificios Y aquí las naves Solamente tenéis que pasarlo por encima Y podéis seleccionarlo Como veis Vamos a ver las naves que tenemos De momento son solamente Scouts Apenas Unos pocos scouts Bueno no Aquí tenemos una Fragata clase victoria 2 Aquí tenemos otra clase fragata victoria 2 O sea Fijaos el modelo que guay está Y aquí tenemos Fijaos no me digáis que no mola por favor Un Un crucero Clase consular Perdón Una fragata clase consular Que se va a dedicar A ir de planeta En planeta Buscando Pues eso Explorando anomalías Etcétera A ver He dejado el juego en pausa Porque si no No puedo explicaros bien esto Sin que se me vaya el tiempo A ver Tenemos 3 tipos de recursos Los créditos Que sirve para pagar Los edificios y las flotas El metal Y el cristal ¿Vale? Luego tenemos aquí El comercio Para intentar vender o comprar Tanto mineral O cristal Y luego tenemos aquí Una cosa que son los piratas Que si les pagamos Pues van a atacar A las industrias Geonosianas Que son Bueno Es nuestro enemigo La confederación de sistemas independientes Tenemos la tecnología La diplomacia Que bueno No sirve de mucho Porque estamos Está claro que vamos a entrar en guerra Porque somos solamente dos jugadores Y la puntuación Aquí lo vemos Vale Vamos a ver Necesitamos Más naves Así que vamos a construir Sí, un carguero de estos ¿Por qué no? Un charger retrofit Que es una nave Anti Casas Vamos a construir dos Y un Clase aclamador Y luego Quizás Dos corbetas Clase victoria Quizás Sí, ¿por qué no? Otras dos Y otras dos De aquí Y otra de aquí Vale, perfecto Vamos a ir investigando Algunas tecnologías Diplomacia Sí, perfecto Vale Aquí Nuestra nave Ha ido a Explorar Otro sistema Pero al parecer Le estaban atacando Eh, porque resulta que aquí hay planetas Que, bueno, pues Eh, son neutrales Y tienes que intentar destruir primero sus naves ¿Vale? Como por ejemplo esta Para intentar conquistar lo que sería el planeta Aquí vemos algunas fragatas independientes Estas son De los Naos Reserve ¿Vale? Eh, a ver Entonces necesito una flota Hay cuatro tipos de naves Lo que serían fragatas Que son las más débiles Los cruceros Las naves capitales Y los titanes Que son ya, pues Las naves más poderosas del juego Como por ejemplo El mandator 2 ¿Vale? Eh, vamos a ver Luego tenemos algunos edificios Como estos Que son los astilleros ¿Vale? O sea, fijaos Que pedazo de gráficos ¿Vale? Que te van construyendo Cada uno un tipo de nave Por ejemplo El clase 1 Drydog Te construye las fragatas Y los cruceros Eh, el clase 2 Te construye las naves capitales Como esta Y luego está el clase 3 Sí, que te construye los titanes ¿Vale? Vale, se nos han construido Algunas naves más Estas son de construcción ¿Vale? Son automáticas Están para todas las facciones Y luego tenemos aquí Algunas naves Como por ejemplo El aclamador clase 1 Que ya se nos ha construido Copy Que puede colonizar Planetas Y aquí tenemos Pues ya Eh, algunas naves Con Con algo de De ataque Así que vamos a seleccionar Todas las naves Solamente tenemos que hacer Click aquí arriba Ready Y Vamos Hacia aquí Botón derecho Y ya podemos empezar A Eh Movernos Vais a ver que Al moverse Estas naves Van a abrir aquí Como si fuese Eh Como en Star Wars Eh Una Eh Jolinas Como se dice Un salto hiper espacial ¿Vale? Por ejemplo En esta Dentro de nada Fijaos Se ha abierto Y ahora estamos viajando A la velocidad de la luz No me digáis Que no mola Hemos llegado ¿Vale? Fijaos 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 Ahí llegan las naves Y ahora empieza Una batalla Para intentar Eh Conquistar Este planeta Podemos poner Las naves En automático Eh No automático O en O en semi automático Perdón Yo las voy a poner En automático Para que vayan Atacando todo Automáticamente ¿Vale? Y aquí vemos pues Como empiezan A atacar O sea Me encantan Sobre todo Estas naves Las clases Victoria 2 Que aunque Parezca que sea una mierda Me gustan mucho Mucho la verdad Y de hecho Tienen muy poca Defensa 300 1000 de 1000 de escudo Eh Hay tres tipos Eh De características Por nave Lo que sería Eh Los puntos de vida El casco Que esta tiene 300 Luego Eh Los escudos Que sería en esta 1000 La antimateria Que sirve para Ataques especiales Eh La armadura Que sería uno Y luego pues Los tipos de De arma Pues aquí tiene Cañón láser 12 Eh Cañón láser Corto 4 Misil 2 Por ejemplo El aclamador Tiene Eh Otros tipos De ataque Tiene más Escudo Más casco Más armadura Etcétera Por ejemplo Esta Tiene aún menos Que un clase Victoria 2 El tipo C70 C70 Tiene Menos escudo Y menos casco Como ya he dicho Aún así Tiene más Poder De Láser Tiene 34 Y esta va a explotar Dentro de nada O se le va a bajar Los escudos Aún así Estamos perdiendo La batalla Voy a necesitar refuerzos Así que vamos a construir Más naves Por ejemplo Vamos a construir Un Arkitens Class Estos Estos ya son Cruceros Vale Un Arkitens Class Un Dreadnought Y un Stalwart Class Y Por qué no Algunos más De estos Vale Vamos a ver Vamos a ver Aquí tenemos La nueva nave Esta Fijaos Bueno Es un Tipo De De Crucero Porque es que Si os dais cuenta Hay algunas fragatas Que incluso son Más poderosas Como el aclamador En cambio Hay fragatas Que son incluso Más débiles Que un crucero Depende de la nave En realidad Depende de la nave Yo siempre Intento construir Lo más que pueda Lo más rápido Y como veis Aquí estamos En verdaderos apuros Aunque no Estamos ganando La batalla De hecho Aunque esta nave Creo que va a explotar Dentro de poco Le quedan apenas 84 puntos De casco Y acaba de explotar Tal y como yo decía Fijaos O sea Es que es una belleza Es una belleza De verdad Vale Aún así Aquí nos quedan Dos naves enemigas Vamos a atacar A esta Vale Vamos a enviar Todas las naves Aquí Podemos ver Aquí un nuevo tipo De nave A ver si la encuentro Es que no la encuentro De verdad ¿Cuál era? Ajá Aquí Esta era la que quería enseñaros Fijaos Esto ya es otra cosa Tiene 4000 De casco Y 6400 De escudo O sea mucho La verdad mucho Esto ya es Un crucero Más Más poderoso Fijaos Fijaos La potencia De fuego Podéis ver ahí Sus cuatro torretas A cada lado ¿Vale? Con esos pedazos De cañones Que va Y se carga Cualquier cosa De verdad Entonces seleccionamos Todas las naves Y nos cargamos esta Que va a estar A punto de explotar Vamos a investigar Algo más Por ejemplo Esto Hay muchas tecnologías Algunas nos dan Más poder de casco Otras más de defensa Depende Aquí algunas nos dan Nuevas estructuras Nueva influencia cultural Porque claro Algunos planetas También se te pueden revelar Con el paso del tiempo Vamos a construir Alguna clase Titán Vamos a construir Ya nuestra primera Por ejemplo Venator Nuestro primer crucero Clase Venator Pero va a ser Un clase Venator Jedi Sí Que me gusta más Sí señor Vamos a construirlo Y aquí se tendrá Que estar construyendo O sea fijaos Fijaos Ahí está No sé si podéis verlo Está ahí construyéndose Y vamos a construir Dos estaciones más De investigación Una militar aquí Y otra No puedo construir más Porque me falta Espacio Así que voy a tener Que construir otro aquí Vale Perfecto Pero vamos Esto está ya Por lo menos Este planeta Va a ser nuestro O sea fijaos Fijaos La potencia de fuego Que tiene Esta nave Es increíble Ahí disfrutad Del espectáculo Porque vamos Es una delicia Y ya acaban de destruir La nave Enemiga Y pues supongo Que se pondrán A intentar Invadir El planeta Vamos a seleccionar Los aclamadores Para que vayan A atacar El planeta Ahí estamos Este igual Perfecto Y se me ha olvidado Que por ejemplo Esta nave Que de hecho Está Un poco Dañada Podemos seleccionar Aquí Un nuevo Escuadrón Puede ser Un escuadrón De alas EB 19 O ARC 170 Bomber Voy a elegir El normal Vale El caza normal Y luego ya Pues más adelante Si puedo El bombardero Vale Perfecto Ah Este planeta Era el Mon Calamari Porque nuestra capital De hecho Es Triam Vale Perfecto Pues ya tenemos Un nuevo planeta Y nos vamos a dedicar A construir Lo que serían Todos estos recursos Todas estas minas Porque ya sabéis Que Bueno perdón No os lo he explicado Los recursos Se ganan por estos Asteroides Que hay aquí Este es de cristal Vale Y este es De metal Y pues las naves Constructoras Del planeta Que acabamos de obtener Aquí Se van a ir Las van a ir Construyendo Vamos a ver Aquí tenemos que construir Otra Estación De investigación Y vamos a construir También Una Estación de defensa Vale Un turbo láser Una estación De turbo láser Que defienda Toda esta zona Si Es necesario Así que lo vamos a seleccionar Y lo vamos a poner Aquí mismo Perfecto Ahí estamos Muy bien Y Vamos a poner Otro aquí De hecho Aquí mismo Y otro Aquí Para que nos defienda Las estaciones En caso de que nos Ataquen Los enemigos Vale Vamos a construir Vamos a construir Más fragatas Más aclamadores Y Estos me gustan Pero Son un poquito caros Pero bueno Siempre vienen bien Y creo que ya hemos terminado Nuestro crucero Jedi Os lo voy a enseñar Porque de verdad Es que es una joya Verlo Tiene que estar aquí Esperad Que no se selecciona Ahí está Fijaos Está aquí No me digáis Que no mola Por favor Es increíble Bueno pues esto Verlo en batalla En acción Es increíble De verdad Vamos a seleccionarles Algunos cazas Cuatro escuadranes De este Tres de este Aún me quedan más Perfecto Y como es una nave Capital Podemos seleccionarle Aquí habilidades De momento Le vamos a seleccionar La habilidad De Meditación de batalla Ya que es un crucero Jedi Y puede ser Utilizada En la batalla Las naves Pueden ir subiendo De nivel Le podemos subir De nivel Nosotros también Si gastamos Mil créditos Hasta un máximo De nivel Diez Y de esa forma Cada vez que suban De nivel Van aumentando Sus puntos De ataque De defensa De casco Etcétera Vale Vamos a seleccionar Toda la flota Y nos vamos a ir A otro planeta Este mismo Sí En este planeta Tenemos que seguir Así que vamos a ir A este De aquí Vale Necesitamos Vamos a aumentar La investigación Por ejemplo Aquí Que nos Aumenta La producción Aquí también Que más cosas Por ejemplo Esto Vamos a ver Quizás Esto de aquí Y Algo de ataque Y de defensa También viene bien Vale Perfecto Y veis Pues que la flota Va De un sitio A otro O sea Es que de verdad Me encanta este juego Los gráficos Que tiene Es que Son muy Muy buenos De verdad Fijaos Y fijaos Como llegan Las nuevas naves En la órbita Me voy a poner ahora En cuanto pueda Seguramente Llegarán aquí Dentro de poco Fijaos Aquí hay una nave Que va Que va a estar a punto De llegar A este planeta Ajá Aquí Y ahora vais a ver Cómo van llegando O sea Fijaos 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 Es increíble Cómo van llegando Las naves Aquí llega El crucero Jedi Que se llama Coraje Se ponen Normalmente Nombres automáticos Y por ejemplo Aquí podemos seleccionar La habilidad de batalla Una vez que Ataquemos A un enemigo Vale Por ejemplo Vamos aquí Y Seleccionamos La habilidad de batalla Ahora Ahí Ah no Pero solamente Se puede utilizar Contra Es una habilidad Que solamente Se puede utilizar Contra Estructuras O Naves capitales O titanes Vale Pero contra Pero también Me pone que se puede usar Contra Ah no Que ya la he usado Vale 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 Acabo de usar La habilidad Y creo que Ha subido algo de nivel O sea que vamos a Subir la habilidad Por ejemplo De invasión Vale Y vamos a seleccionarlo Todo para que vaya Atacando aquí A esto Este de aquí Igual Perfecto Fijaos como ataca O sea es que Me encanta De verdad Mirad 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 En estos gameplay Dos cazas Me gustaría poder Por ejemplo Aquí tenemos un caza Que va a ir Poco a poco Yendo de nuevo A la nave Y atacándola Vale Fijaos Es un espectáculo De verdad Entonces El caza vuelve Y ataca Y así todo el tiempo Y así todo el tiempo De verdad Me encantan Me encantan Vamos a ver Tenemos que seguir aumentando El poderío De la república Ha llegado la flota Aquí al parecer Y no va mal Aunque bueno Tiene algunos problemas Pero Va bien de momento Va bien Quizás necesitan Algo de refuerzos Así que vamos a enviarle Ese refuerzo aquí Y esta clase consular Debería de Seguir investigando Vale Aquí podríamos construir Algo de Población Hay tres edificios Infraestructuras civiles Búnkeres Y Dos edificios Para explorar El planeta Para poder Intentar averiguar Si hay artefactos También hay artefactos En este juego Y bueno Cuantos más edificios De población tengas Pues más créditos Te van a ir dando Poco a poco Y pues cuantos Más búnkeres Pues más protección Va a tener el planeta Vamos a seguir Investigando cosas Ajá Aquí Perfecto Vale Vamos a ver Aquí hemos terminado ya De destruir Esta flota Así que vamos a Colonizar Este planeta Perfecto Fijaos como Se va a invadir El planeta O sea Se acerca El crucero Jedi Vale Y ahora creo que es cuando Lanza como si fuese Unos Bombarderos O unos transportes Para invadir El planeta A ver si sale Ah pero no No puedo Ya entiendo No puedo colonizar Este planeta Porque es de tipo Hielo Pero estaba Yo estaba investigando Una cosa aquí Que me permitía Poder colonizar Planetas de hielo Pero aún no lo he podido Terminar Vale Voy a tener que esperar Entonces un poco Ok Bueno no pasa nada Esperaré Mientras Aquí hay un planeta Jolines Con una flota De verdad Muy muy poderosa Incluso tiene Cruceros aclamador Madre mía Este planeta Está muy bien defendido Voy a necesitar Aumentar mi fuerza Aquí debería De intentar Construir Algo de Turbo lásers Aunque no Mejor primero Una planta De investigación Militar Y otra civil Siempre es bueno Construir algo de eso Entonces voy a construir Una aquí ¿Por qué no? Y otra aquí Y luego sí Un turbo láser Aquí Por ejemplo Aquí Que me va a defender Todo No aquí mejor Sí señor Aquí Ahí Perfecto Vale a ver Necesito más Flotas Uno, dos, tres, cuatro De estos otros cuatro Dos de estos Dos de estos Y uno de este Perfecto Aquí seguimos En En batalla Estos cruceros Están Esconfrándose Mucho La verdad De verdad Me encanta Esta nave pequeña No me digáis que no Mola Por favor Es increíble Va a estar a punto De explotar esta nave Fijaos Fijaos Y ya Ha explotado Vale Hemos ganado La batalla Y ahora Vamos a Colonizar Este asteroide Vale Florn Que tiene un montón De asteroides De metal La verdad Y nos va a venir Muy muy bien Vamos a ver Necesito Ahora sí que sí Creo que sí Podremos colonizarlo Aún no Nos queda un poquito Madre mía A ver Necesitamos colonizar Esto rápido Y aquí Aún se están Construyendo Algunas flotas Creo que deberíamos De construir Otra nave capital Esta vez Vamos a construir ¿Cuál es este? Este no tengo Una idea De qué tipo es Pero voy a construir Un clase Venator Normal No Jedi Vale Y lo voy a poner Como líder de flota Aquí Aunque aún Me estará construyendo Aquí cosas Supongo Sí Aún me está Construyendo Pero bueno No pasa nada Vale Esto va a seguir Explorando Por aquí Y aquí Acabamos de colonizar Esto Así que vamos A construir Estos minerales Rápidamente Por ejemplo Esto de aquí Así Al máximo Perfecto Y esto Pues lo vamos A tener que Retirar Aquí Bueno No lo vamos A dejar Aquí De momento Sí señor Aquí Vale Perfecto Vale Pues esto va bien ¿Cómo vamos En total? ¿Cómo se veía esto? Bueno Estamos bien Empatados Más o menos Vale Creo que ahora sí Podremos Ah Vale Ahora sí podemos Colonizar esto Vale Ajá Ha sido colonizado Vale Perfecto Vamos a Construir Más Recursos Que ya se están construyendo Perfecto Y vamos a retirar Todas estas naves De aquí Que ya han terminado Y la vamos a enviar Aquí misma Vale Que hay pocas naves aquí En este asteroide En cambio aquí Hay un montón Así que vamos a enviar A nuestra nueva flota No sé si se habrá terminado Ya De construir esto Si ya se ha terminado De construir Creo Vamos a ver Vale Fijaos Aquí tenemos Un nuevo crucero De la república Vale Lo vamos a subir de nivel Vamos a ponerle cazas Ocho Cazas normales Y cuatro bombarderos Perfecto Y a este Le vamos a poner también Uno de cazas Vale Vale Ya la seleccionamos Lo que sería Vamos a seleccionar Toda esta flota Vamos a poner aquí Y este de aquí Lo malo es que se han mezclado Las flotas ahora Y claro Tengo que ponerlas Bien Vamos a ver Ahora sí Vale Esto lo voy a enviar Aquí Perfecto Y estos van a ir A otro lugar Vale Fijaos como Van saltando Al hiperespacio Vale Es increíble Me encanta Y ya está Saltando al hiperespacio Es increíble Vamos a enviar Vamos a enviar al resto De esta flota Aquí también Que va a ser necesario Voy a intentar Terminar el gameplay Atacando a esta Flota de aquí De Freamob Scallis Ships Madre mía Rodier Unión Ships Ah vale Estos son Son de los Rodier Vale Me encanta Vale Fijaos Vale Vamos a atacar Esta nave Acaba de ser Destruida Y ahora Esta misma Vale Perfecto Vamos Ahí clase Victoria 2 Bueno Exacto Perdón Ahí clase Fragata Fragata Clase Victoria 2 De verdad O sea Me encanta imaginarme Que yo soy el comandante De una De una de estas naves Pequeñitas Y estoy ahí Recibiendo el fuego Atacando Me encanta De verdad Me voy a callar Porque no oigo nada Con los disparos Wow Vale Vamos a ir A esta batalla Que estamos Madre mía Esta batalla Es muy muy grande Fijaos Madre mía Uf Ir aquí Atacar esto Ya Esta batalla Hasta la podemos perder Y de hecho La estamos perdiendo Madre mía Ni siquiera Los cruceros De la república Pueden hacer Pueden defenderse De algo así O sea Son muchos Aún así Espero que aguanten Un poco La posición Uf No, no Nos están masacrando Vamos a cargarnos Esta nave Y luego vamos a retirarnos O sea Pero ya Ya Nos están masacrando Y mucho Vale Pues nos vamos a retirar A este planeta Pero ya Y vamos a construir aquí De hecho Una A ver si puedo No puedo Me falta Vale Voy a construir Un astillero De nivel 1 Aquí Perfecto Vamos a ver Aquí estamos ganando Sí Aquí sí estamos ganando Pero vamos En la otra Hemos perdido Vale Aún no hemos encontrado A la confederación Supongo que estarán Por esta parte De aquí Nosotros aún estamos Muy lejos Pero tenemos que Seguir avanzando Rápidamente Vale A ver Que más podemos Tengo que investigar Más cosas Esto Yo que sé Esto de aquí 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 Más cosas Vamos a ver Necesito Más Fragatas Cruceros De todo Cuatro de esto Cuatro de esto Cuatro de esto De esto Quizás seis Incluso Vale Cuatro de esto De esto Otras Cuatro Cinco Seis Y de aquí Dos Perfecto Vale Ahora sí Con la flota Que voy a construir Ahora Ahora sí voy a poder Ganar Aunque sea un poco Voy a poner a esta flota Aquí para que se vaya Recuperando Poco a poco Fijaos Es que ha venido Muy 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 Deteriodada Muy dañada Aquí ya tendríamos Que haber ganado Pero esta maldita nave Sigue resistiendo Un montón Es increíble Lo que resiste Pero claro Con Bueno Está resistiendo Mucho Vale Quiero intentar Conquistar este Planeta En serio Aquí tendría que construir Algo también Vamos a explorar El planeta Y vamos a construir Sí Uno de Aquí Un drydock Un astillero Vamos a construir Un astillero Yo que sé Lo malo es que Esto es muy pequeño Entonces mejor No voy a construir Un astillero Voy a construir Un turbolaser Sí Eso Sí lo voy a construir Lo voy a construir Aquí Perfecto Para que defienda Aunque sea algo No quiero en los asteroides Construir astilleros Ni nada Porque va a ser un Un desperdicio de espacio Con la defensa Es suficiente Vale Vale Ahora sí Aquí Hemos terminado ya De construir esto O no Que va O nos queda Por construir mucho Vale Aquí ya hemos conseguido Conquistar esto Vamos a Explorarlo Construir algo Algo de búnkeres Algo de minas Todas las minas Que podamos Son todo metal Pero bueno Me viene bien Vale Me hacen falta créditos De hecho Voy a vender algo Aquí Para construir Para construir más Vale Perfecto Vale Pues nada Ya tenemos esto Estas naves Las voy a enviar Las voy a poner aquí Para el ataque luego Al planeta principal este Aunque Solamente son tres Pero bueno Un crucero Normal Bueno no Este es el crucero Jedi Este es el crucero Jedi Puedo gastar una habilidad más Esta misma Vale Perfecto Vale A ver Ya supongo Que si se habrá Construido toda la flota Espero Que si No Aún le queda un poquito Aún le quedan algunas naves Solamente le quedan dos Creo Si Solamente dos Y ya podremos enviarla Espero que os esté gustando Este gameplay De este juego tan esperado Porque a mi la verdad Me encanta De verdad Es que me encanta O sea Fijaos Por favor Si es que Es que parece que estoy Viendo la película De verdad Bueno a ver Me refiero A una batalla Espacial En las películas De Star Wars No la película Evidentemente Pero por favor Es que es increíble Los gráficos Por favor Es que parece Uff Si no fuese Por los cuadraditos Y por los símbolos De verdad Sería Se podrían hacer películas Con esto En serio Guau Me encanta Vale Ya hemos terminado De construirlo Vale Pues ahora vamos a enviar Toda la flota Ahora sí que sí Voy a construir Más cazas De estos Y vamos a enviar Toda la flota Aquí Y esto de aquí Igual Lo vamos a enviar La flota A aquí Vale Y Cuando estén aquí Vamos a enviar Lo que queda de esto Y aún así Vamos a seguir Construyendo Pero antes Quiero construir Aunque sea Un lanzamisiles Sí Aquí Por ejemplo Yo que sé Por aquí Por esta zona Para que vaya defendiendo Algo más Como aquí Perfecto Muy bien Y quiero construir Más naves Ocho de estas Ocho de estas Me hacen falta más créditos Otra de esta Y ya está Vale Y ahora sí que sí Voy a enviar Esto Ahora sí que sí Vamos a hacer Una pedazo de batalla En Giros Que es un planeta Industrial Ahora que me doy cuenta Pero esta vez No me van a poder ganar Les voy a enviar Toda la flota Que tengo Y Acabamos de llegar Acabamos de recibir Todo el fuego En esta Fragata Victoria Clase 2 Madre mía Ahí llegan a la flota Fijaos Genial 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 Que vengan más Que vengan más Atacar Atacar Vamos allá Vamos Ahora ya no podemos perder Es imposible O sea Ya la sí que sí Que le superamos Fijaos Si es que la cantidad De láseres O sea Es que es increíble Y aún así Vamos perdiendo naves Las fragatas Bueno Bueno estas naves Siempre son las que caen ¿No? Yo soy un gran Fan De las guerras Clon ¿Vale? Y de la serie En 3D Y de la de dibujos animados Y bueno Siempre están estas naves De apoyo Que son las primeras En caer Pero que bueno Son de apoyo ¿No? Para algo sirven Digo yo Para algo sirven Digo yo Vamos ¿Dónde está Una clase victoria? Y no dejan De caer Madre mía Y estas ¿Por qué no atacan? Me lo puede alguien explicar Están ahí quietas No podrían estar Atacando Perfectamente Si se mueven Claro un poquito Eso tendrá Será porque no Los tengo puestos En automático Ajá Ahora si están todos En automático Para que ataquen En automático Vale Perfecto Me estoy dando cuenta Que esta tiene Más defensa Y más escudo Pero tiene Menos ataque No, no Tiene el mismo Es mismo ataque Pero tiene misiles Bueno pero Tiene más defensa Y eso Da igual Acaba de caer Un montón De naves Madre mía Estoy viendo Que a lo mejor Hasta me van a ganar Porque es que Son mucha gente Son mucha tela Y el crucero Jedi No sé si va a existir No sé si va a existir Donde estaba El crucero Jedi Tengo miedo Oh my god Aquí está muy Muy herido Lo voy a tener Que retirar Y este de aquí Igual O sea Está muy herido Los voy a tener Que retirar ya O sea que Venga tú Retírate aquí Y tú Retírate A aquí Porque es que Son muchos Y voy a tener Que enviar A los refuerzos Que acabo de crear Aquí Vale Aún así Quiero fijarme A ver Este crucero Tiene Más armadura Más Igual de No perdón Igual de armadura Pero más Casco Igual de escudo Pero en cambio Tiene Menos ataque Pero en cambio Con una Arquiten Class Tiene Menos casco Menos escudo Pero más ataque Vale Bueno Bueno más ataque Tampoco eh Tiene más o menos Lo mismo Si tiene lo mismo Pero bueno Vale voy a seguir Construyendo Ocho de esto Ocho de esto Cuatro de este Seis de este Y dos de este Perfecto Ey pero ¿Por qué se ha retirado Toda la flota? Venid aquí No era mi intención Que se retirase Toda la flota Pero vale Vale Así que si Vamos a ganar Seguro Vamos Quizás estas dos Van a caer Está más que claro Fijaos Aquí le está atacando Un clase Aclamador Va a explotar Está más que claro Bueno Primero va a explotar Esta Madre mía Adiós Fragata Perdón Crucero Stalwart Adiós Crucero Stalwart Siempre te recordaremos En realidad No Pero bueno Madre mía La batalla Se está Decantando Ahora mismo Vamos allá A la carga Si señor Nos atacan Me cago en la puta Nos atacan Rebeldes De mierda Asquerosos Que no sois Ni de la confederación Sois de la Escalis Freamow No sé que es Pero vais a morir Vamos Vais a morir Por la república Eh Nos acaban de dar Me cago en Dios Viene con la antenita Y todo Chaval Que guapo No Acabo de explotar Me cago en Dios ¿Por qué? Si fijaos Todo lo que hay aquí Disparando Por favor Esto no es normal Ahí adelántate Adelántate Crucero Adelántate Madre mía Chaval Madre mía Madre mía Joder Si no ganamos así No sé con qué vamos a ganar Vamos Creo que habíamos perdido Un crucero Si señor Habíamos perdido Un crucero Jedi Qué mal Chaval Ay Qué mal Hemos perdido El crucero Jedi No puede ser Bueno da igual Vamos a construir otro Otro crucero Jedi Necesitamos más créditos Es que hemos perdido Un crucero Jedi Increíble Yo creía que Madre mía Bueno Da igual Puedo construir más Vamos a ganar esta batalla Ya Así que sí Vamos allá Madre mía Ahí 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 Explosión Solo queda una nave Madre mía Madre mía chaval A ver Más investigación Más ataque Necesito más ataque Y a este planeta Y a este planeta Qué le pasa Porque tiene un símbolo aquí No lo entiendo Será porque no tiene defensa Le voy a construir uno de defensa Aquí Ahí Perfecto Perfecto Vale Este va a seguir explorando Como siempre Y Acabamos de tomar Bueno vamos a tomar el planeta Bueno no No podemos tomarlo Porque Ay dios mío No tenemos la tecnología suficiente Para colonizarlo Pero bueno Hemos acabado con esta rebelión asquerosa De Hiroch Y bueno Creo que lo vamos a dejar aquí Vale Ha sido suficiente En este primer episodio piloto Vale O sea Por favor no me digáis que no mola O sea Es guapísimo De verdad Así que nada Hemos ampliado la república Hemos construido un montón De De cruceros Aclamador Vale Tenemos que aumentar nuestra flota Nuestra tecnología Nuestro imperio Tenemos que aumentarlo todo Y ni siquiera Hemos hecho contacto aún Con la confederación De sistemas independientes Pero eso ya lo vamos a Intentar conseguir En el próximo episodio Intentando conquistar Estos tres planetas Y expandiendo El territorio De la república Así que nada Esto ha sido todo En este gameplay Espero que os haya gustado Si ha sido así Por favor darle like al vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Comentadme abajo En los comentarios Que os ha parecido Tenéis mis redes sociales Abajo Y como siempre Nos vemos En el espacio ¡Suscríbete al canal!